Una imagen, la tumba de Néstor, sale primero y abre la puerta... Los que no se conocían son Lázaro, Néstor... Lázaro Báez, el ingeniero de esa tumba, por eso. La bóveda, no la tumba. La bóveda. Y Cristina Fernández. Sí, sí, como dicen, la apagamos todos. Son los que no se conocían. Sí, tal cual. Claro. Exacto. Bueno, hoy ahí vamos a hablar con Mariano, vamos a contar a propósito de que le redujeron dos años, no a dos años, dos años. Sí, pero hoy hablé con Mariano, y dijo, sí, pero es culpable. No, no, no. Se ratificó la culpabilidad. Eso está claro. Lo que pasa... De 12 a 10 años. Ahora es un código de mafioso que no habla el tipo, es código de mafia. Lo que hace ruido... Disculpame, díese un segundo, no te olvides lo que vas a decir. Me dijeron que Jaime, en la cárcel, se pega contra las paredes para hablar. Ojalá. Porque se siente que es el que cagaron. Ojalá. Ojalá, Dios quiera. A mí lo que me hace ruido del fallo este de casación es que no consideró el lito precedente del lavado de dinero a la obra pública. La otorgación de la obra pública. Y eso no está bueno, porque... ¿De dónde sacó la guita a Lázaro Báez para lavar? Pero, usted dice, nosotros defendemos a la justicia no porque se lo merezca, sino porque ya es lo último que no quiere. Es como cuando se le va muriendo a tu vieja y le rezás a Dios. Sabés que se va a morir, pero podés irte a hacer milagro. Disculpame. Pero, alguien preguntó de dónde sacó Cristina Kirchner los hoteles, los departamentos. Ahora tiene un edificio entero donde vive la hija, dos lofts, en San Teremo. No, yo te entiendo. ¿Vos preguntás de dónde saca? No, yo te entiendo. Aparte, el lavado de dinero es un delito autónomo. Vos tenés razón. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que para las otras causas conexas, si la obra pública no es el delito precedente, alguien puede interpretar, por ejemplo, que Otesur y los sauces no están ligados a la causa de obra pública. Pero, bueno, interpretar lo que quieran interpretar. Ya el pueblo argentino entero, salvo los 20% de pelotudo cabeza de termo, dado que me cruzaron hoy, sabe que son chorros. No, está claro. Otesur y... ¿Qué tiene que ver con la obra pública? Porque Otesur y los sauces sería, se investiga si hubo un retorno por la adjudicación de obra pública. Acá, esto lo discutimos mañana. Sí, no importa. Acá no hay pena de muerte. No, claro. Hay pena de vida. La pena de vida es tener que andar escondida como una comadreja por todos lados. ¿Entendés? Andar escondido como una comadreja por todos lados. Porque donde vas te hayan chorra. ¿Entendés? Te voy a echar, Piri. Mañana es tu último día. La sensación que te da con esto es que los jueces te dicen, sí, es culpable, pero entonces te queda ese pero tan grande, en el sentido de que... Un pero tan grande es un pero... Puede rebotar en lo que se viene después. Porque los fundamentos de la sentencia de la condena de Cristina son el 9 de marzo. Se va a conocer el 9 de marzo. A esta altura te digo una cosa, no me hagas noticiero. No, pero sí. Nos chupa todos un huevo la condena. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Esto pasa un día antes de la apertura de las sesiones. Pero ¿sabes lo que me importa a mí? Acordate lo que pasa. ¿Sabes lo que me importa? ¿Es culpable? Hoy se ratificó. Sí, pero es culpable, pero va pasando las instancias y después terminan todos inocentes. ¿Qué de 10 años, 20? ¿Más investigados? Son chorros. Y hoy le decía yo a Eduardo Feynman. Es culpable. Son culpables. Y hay que tener en cuenta que son culpables. Son culpables. Son culpables. Son culpables.